Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el enlace de estas dos nobles personas ante el pueblo de Valencia de Alcántara y las leyes leonesas. Excelentísimo don Manuel, rey de Portugal. ¿Queréis tener por esposa a Isabel, infanta de Castilla? ¿Amarla, respetarla, todos los días de vuestra vida? Sí, quiero tener por esposa a esta altísima señora. Quiero pasar con ella el resto de mi vida y honrarla en todo momento como ella se merece, dándole mi amor y mi dedicación. Pero no llores, mi Haya. Yo ya me tengo pesar por alejarme de mi tierra. Pero le amo y sé que seré feliz con él. No te desasocies. Mi niña querida, ya estás hecha una mujer. Os recuerdo tus risas, tus juegos y tus llantos cuando apenas eras una niña. Y ya entonces eras hermosa. Tengo mucha pena por separarnos, pero sobre todo por tu padre, que tuvo que partir a Salamanca sin poder presenciar tu ceremonia por la enfermedad de tu hermana. Él estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Mi dulce compañera, sé lo que supone la enfermedad de mi hermano Juan. No quiero que tengas doble pesadumbre. Mi padre y mi hermano siempre estarán conmigo, al igual que todos vosotros. Os llevaré en mi corazón. Pero Haya, querida, tú que me has criado, que me has visto crecer junto a mi madre, que soy las dos personas más importantes de mi vida, no puedo hacer otra cosa más que pedirte que me acompañes en esta nueva vida al país vecino. Sé que nadie cuidará de mis hijos como tú, del mismo modo en el que tú me has criado a mí. Por eso te ruego, imparicidamente, que me acompañes para ayudarme en esta nueva vida que voy a tener. Soltaré con pesar la mano de mi madre, pero no me prives de tu compañía, amiga. Acepto emocionada tu petición, mi princesa querida. Siempre que tu madre lo acepte y nos dé su bendición, te acompañaré a ese maravilloso país, Portugal, allí te ayudaré a criar a tus hijos y a formar esa maravillosa familia. Estaré siempre a tu lado, mi querida niña Isabel, siempre, en lo bueno y en lo malo. Sabes que cuentas con mi aprobación. Cuida de ella como lo has hecho hasta ahora. La conoces tanto como yo. Sabes que Isabel te quiere y te necesita. Ve con ella y sed felices. Gracias, señora. Hija mía, no dejes de visitarme. Tendrás muchas obligaciones que cumplir y echarás de menos muchas cosas, pero una mujer fuerte como tú sabrá estar a la altura de los acontecimientos que le traiga el destino. No, sé feliz con tu amado. Vas a un bello reino donde asentarte y formar tu propia familia. No me olvides. Y aquí estaremos esperando verte muy pronto, hija mía. Infanta Isabel, hija de nuestra reina Isabel de Castilla, ¿queréis tomar por esposo al rey don Manuel de Portugal para amarle, respetarle y serle fiel durante todos los días de su vida? Es un honor para mí contraer matrimonio con él. Prometo entregarle mi vida a este, respetarle y serle fiel hasta el fin de mis días. Así pues, por las leyes celestiales que me ha otorgado la Santa Madre Iglesia, yo os declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pueblo todo de Valencia de Alcántara, demos la enhorabuena a este nuevo matrimonio que ha sido gestado en esta villa. Nosotros, como testigos de este afortunado enlace, recordaremos este día con felicidad y cariño. Una nueva unión hoy ampliará las fronteras de nuestros vecinos, las nuestras. Celebremoslo como se merece. ¡Vivan los reyes católicos! ¡Viva! ¡Vivan los reyes portugueses! ¡Viva! ¡Viva Valencia de Alcántara! ¡Viva! 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 ¡Los novios! Oye, Bartolín, Bartolín, ven, Bartolín, ven tú, aquí, Bartolín. Tengo una cosa. ¿No tendrás por ahí un hermano que no nos haya presentado, no? Pues nada, sola, así. ¡Alto ahí, no te muevas! ¡Qué persona, madre mía! ¡Qué personita! ¡Ay! Pero me quiere dejar en pacha a vosa merced, que ya se acabó la ceremonia. Precisamente por eso, que aquí no se le ha perdido nada. De eso, nada de nada. Que es ahora cuando empieza mi trabajo, corcho. A ver, bellas personas, ¿por qué no me ayudan a preparar el instalaje y vendemos aquí entre todo lo que traigo ahí en el carro? ¡Ayúdenme a preparar un tenderete, hombre! Eso, eso vamos a ayudar. ¡Ven, vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver. Mira la sábana que a mí me ha quedado la va. Sí. La otra fruta. ¿Eso? Así. ¿Y seguramente con dos? Eso es. Si ya estaban preparadas. Si ya estaban preparadas. Las dos ayudantes que yo necesitaba. A ver. A ver. Eso es. Damas y caballeros. De nuevo ante ustedes para ofrecerles los mejores productos que traigo aquí en el carro. Seguramente le interesará ver lo que traigo aquí. A ver, ¿qué nos traes por aquí al sesgo? No, nada. Aquí está prohibida la venta ambulante, excepto los lunes. ¿Y eso de cuándo? ¿Desde hoy qué es fiesta? Ahí, venga, Naldito. Que ya son casados los reyes y queremos ver lo que Cancelma no está preparado. No ve, no vemos a Merced. Si hasta la pretendiente se lo está diciendo. Ya por lo menos tengo un cliente. Pero lo mejor será buscar algún voluntario de los que tenemos para aquí. Para que ellos les muestren al público entero de lo que son capaces los productos que yo traigo. A ver. Bellas damas. ¿Cómo me enteré yo de que intentes engañar a alguien? Que no, hombre, que no. ¿Cómo voy a engañar yo a nadie? Vamos, vamos a buscar a alguien. Sí, 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 venga. Uy, qué soso eres. Ya tenemos que haber un personaje para que los ayude. Aquí quietecito. Tú aquí quietecito. No. Estás fuerte. Estás muy fuerte. Pues verás cómo te vamos a poner más. Uy, qué pedazo de pelo trae esta muchacha. Qué pedazo de pelo. Solo nos haría falta. Por aquí. Yo, yo, yo. Por tú. A ver. Pero precisamente tú. Precisamente tú. Pues no eres lo más capacitado para la prueba que voy a hacer. Pero, pero, Vuesa Excelencia, sí que tiene usted un pelo estupendo, blanco, como la nieve. Porque yo aquí lo que traigo producto es para oscurecer también el pelo. Cuando ya nos vamos haciendo mayores, a la gente le hace falta un color mucho más juvenil. Mucho más juvenil. Y a la muchacha con el pelo tan bonito y tan largo, lo que le hace falta fortalecerlo. Que el pelo salga duro, apretado, muy denso. Y a estos mozarbete lo que le hace falta es mantener esa musculatura en su sitio. Que no se ponga blanda, porque con el tiempo todo está en KS. Así que, hagan Vuesa Mercedes el favor de meterse detrás del instalaje, que nos vamos a dejar. Vamos, con una patena. Entren, entren. Entren vos a Mercedes dentro del instalaje de Alcerno el Aceitoso. Gracias. 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 Gracias.